¿Cómo les va? Ya estoy de regreso de alguna manera. Es un poco complicado, un poco en términos de computadora y todo. Pues es esta posibilidad de que, siempre lo he insistido, el que opté por audios libros, es para compartir con ustedes. Son todos aquellos que se interesan por la medicina, para aquellos que están estudiando medicina y también para aquellos enfermos que no saben de qué se trata, lo que les pasa. Pero bueno, no como investigadores, pero sí como curiosos de qué se trata el problema que tengan. Ojalá que ustedes sean desafortunados y que se mueran y que no tengan ningún problema, sino hasta que se mueran. Pero es muy difícil. Por la mayoría de la vida que se lleva el ser humano ahora, autodestruyéndose de muchas maneras. Por drogas, por alcoholes, por cigarros, las cosas que no necesita el cuerpo. ¿Mínimo? Por eso estoy diciéndole cuáles son los trastornos y las soluciones que yo les doy, para que sea lo más leve posible el problema que van a tener. ¿De acuerdo? Bueno, miren, vamos a entrar a algo que es muy complicado, que es muy doloroso emocionalmente, que es el cáncer. El cáncer, que es una enfermedad, no se cura, se controla, se reduce, pero ahí está. Hay algunos organismos que lo superan de alguna manera por tratamientos, por quimioterapias, por radioterapias, por lo que sea. Pero, pero no son, pero ahí está. O sea, a algunos les da un cáncer casi terminal o simplemente avanzado, inclusive que no tiene su posibilidad. Pero depende cada uno, cada uno de los organismos. O sea, la resistencia de cada organismo, que es diferente con todos, ¿no? Bueno, entonces, este, voy a hacerles la descripción con toda la honestidad hacia ustedes, como les he dicho, con todo el respeto que les tengo a ustedes, por todos los que les acaban de decir que tienen cáncer. Les voy a aclarar las cosas y voy a ser sincero con ustedes. O sea, ¿qué es lo que esperan de este? Porque todos dicen, no, ya cáncer, ya me voy a morir. O sea, olvídense, ya no piensen en eso. Si les deciden que tienen cáncer, acéptenlo. Número uno, acéptenlo. Si hay posibilidades que, no sé, el seguro social, qué sé yo, que pague todas las radioterapias y todos los medicamentos que les requieran, pasar a lo mejor posible. Pero bueno, ya les diré con toda honestidad lo que yo siento que sucede alrededor de este trastorno. Hay un cáncer que se llama epitelioma vasocelular. Si su, este, el médico les dice si usted tiene un epitelioma vasocelular, Bueno, es el cáncer más frecuente del organismo. Por eso empecé con esto. Esta forma de cáncer solo se localiza, por ejemplo, en la piel y no se extiende. Esto quiere decir que no hace metástasis al resto del cuerpo. La causa de este tumor, ¿de acuerdo? Es la exposición repetida al sol a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Como ocurre, por ejemplo, con los agricultores, marineros, no sé, las personas que hacen deportes al aire libre. Este, las que practican, por ejemplo, la jardinería o las que pasean con frecuencia al sol. ¿De acuerdo? Además de cada, cada vez aparece con más frecuencia porque pasamos más tiempo fuera de casa y al aire libre. Y al disminuir la capa de ozono, lógico, este, penetran más rayos solares y dañinos en la atmósfera de la Tierra. ¿Qué hay que resolver este epitelioma vasocelular? Primero con electrocirugía, ¿de acuerdo? O sea, tienen que quemar esa, 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 este, el problema de, de, este, que la tienen en la piel. ¿De acuerdo? Electrocirugía, que es quemar ese problema. Y la criocirugía, que es congelar también, también con la cirugía o con radioterapia. O sea, la curación definitivamente es 95%. O sea, este tipo de cáncer se puede eliminar. ¿Por qué? Porque los cánceres en la piel no se extienden demasiado. O sea, no tienen posibilidad de extenderse como la metástasis para los demás, el resto del organismo. Bueno, eso es. Luego, viene otro, ese sí, este duro, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es común en hombres de edad avanzada. Este tipo de cáncer es raro en hombres mayores, este, menores de 40 años. Los actores de riesgo de desarrollarlo incluyen tener, por ejemplo, más de 65 años. Una historia familiar, este, no sé, afroamericano. Y algunos cambios genéticos también. Problemas, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los síntomas que ustedes van a tener del cáncer de próstata? O sea, primero, problemas para orinar. Como dolor, dificultad, este, para iniciar o detener el flujo de orina o goteo. O sea, dolor en la parte baja de la espalda también. Dolor, por ejemplo, hay aculados también. Mire, una observación cuidadosa y vigilancia médica sin tratamiento. O sea, cirugía, por ejemplo, una radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. O sea, puede causar dolor, micción dificultosa, disfunción eréctil, entre otros síntomas. Ustedes pueden llegar a tener. El cáncer de próstata, pues, normalmente no produce síntomas. ¿De acuerdo? Y se detecta por una elevación de PSA o realizando un tacto, un tacto rectal. La presencia de síntomas es indicativo de que se haya en una fase avanzada. Eso sí, ¿eh? Entre los síntomas que se encuentran, por ejemplo, la disuria, el tenesmo vesvesical, la polaquiria y la nocturina, retención de orina, goteo y hematuria terminal. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer aquí en el cáncer, en este caso, primero una cirugía radical. Después una quimioterapia o radioterapia para evitar metástasis, como les digo, o contaminación de otros órganos básicos. Bueno, ir tratando de ser leve. Hay muchas manifestaciones del cáncer. Por ejemplo, un cáncer que es tremendo es el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? En primer lugar, una respiración difícil, difícil. Tienen tos, por supuesto, incluyendo una tos sanguínoquiente, sanguíno lenta, con sangre, pues, que tienen tos con sangre. Una pérdida de peso, así como dolor torácico, ronquera, hinchazón en el cuello y la cara. O sea, tos o dolor en el tos, en todas, que no desaparece. Y que puede ir acompañada de expectoración. Es un silbido en la respiración. También falta de aliento, por ejemplo. Como les digo, tos o esputos de sangre. Ronquera o hinchazón en la cara y el cuello. Diseña o se... O sea, van a experimentar una falta de aire también. Bueno, en términos generales, es lo que pasa, en este momento les puedo decir, lo que pasa con un cáncer de pulmón. Un cáncer endometrial es una... Se trata de un sangrado y uterino anormal. O sea, periodos menstruales anormales. Sangrado, por ejemplo, entre periodos normales en mujeres premonopáusicas, ¿no? Sangrado vaginal o manchas de sangre en mujeres posmenopáusicas. También pueden tener episodios de sangrado vaginal frecuentes, fuertes y extremadamente prolongados. Sobre todo esto después de los 40 años, que es lo que pasa. También les va a producir, entre síntomas, un dolor abdominal bajo a calabres pélvicos. Un flujo vaginal ligeramente blanco o claro después de la menopausia, ¿no? Recuerden que el cáncer es un sereda. Para mí, antes de que se me olvide esto, ya lo dije al principio, pero el cáncer es hereditario. No cualquiera les va a pasar cáncer. Fumen muchísimo y hacen cosas, buscan la posibilidad de que algunos cancerígenos se instalen en el cuerpo. No, es que tener predisposición al cáncer, no cualquiera tiene esa predisposición al cáncer. O sea, si en una familia se presentan algunos casos de sangre, de cáncer, es muy probable que uno, pues, si es por una parte de esa familia, pues también tiene la posibilidad de tener en un momento dado caso. Entonces hay que evitarlo. Algunos cancerígenos que pueden desarrollarse en el cuerpo, ¿no? Miren, por ejemplo, un cáncer de páncreas. O sea, voy a ir poco a poco resumiendo y después avanzando. Un cáncer de páncreas o la cirugía para el cáncer de páncreas. O sea, se pueden emplear, por ejemplo, dos tipos generales de cirugía para el cáncer pancreático. Una cirugía potencialmente curativa y otra cirugía paliativa también. Un cáncer, por ejemplo, con carcinoma de la trompa del falóquio. En mujeres, por supuesto. Es una entidad rara, pero sí se presenta. Y la edad de aparición es muy variable. Aunque es más frecuente en mujeres menopáusicas o posmenopáusicas. O sea, principalmente entre la sexta y séptima década de la vida. ¿Cuáles son los síntomas que van a tener? Una presencia de dolor abdominal, sangrado o secreción vaginal de una masa pérdida o abdominal en un 80% de los casos. O sea, el médico, los oncólogos van a resolver un diagnóstico diferencial. ¿Cómo? Pues con enfermedades benignas como hidrosalpins, el hematososalpins, piosalpins, endometriosis, por ejemplo. O por un embarazo ectópico también, ¿no? Bueno, otro cáncer. Cáncer con glioma. Esto tiene que ser, se presenta en el cerebro. En la neoplasia cerebral. Miren, este tipo de cáncer es un tipo de neoplasia, este, básicamente, que se produce en el cerebro. O en la médula espinal. Ok, en el grado 4, el OMS, o en el grado 4, por ejemplo, por ejemplo, este, el glioblastoma multiforme, o sea, es el glioma más común en adultos, ¿de acuerdo? El glioblastoma multiforme, de supervisión, o sea, tienen la posibilidad, si les detectan eso, se los voy a ir diciendo con toda la sinceridad del mundo. O sea, las posibilidades de sobrevivir de este, de un cáncer, porque todos dicen, no, pues cáncer ya me voy a morir. Ah, pero bueno, hay periodos, hay etapas y hay diferente tipo de cáncer determinados en todo el cuerpo. En este tipo de cuerpo, o sea, de la neoplasia cerebral, la supervisión es de más o menos de 12 meses, o sea, una vez más. En el cerebro, ¿qué es lo que van a, qué síntomas van a tener? Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, convulsiones, cirugía. Ahora, ¿qué hay que hacer? Digo, para paliar esto, para que no sufran mucho. Una cirugía, radioterapia y quimioterapia. No hay otra. Sobre todo en la médula espinal, que es lo más importante. Esto puede causar, por supuesto, dolor, debilidad, o entumecimiento de las extremidades. Sobre todo cuando utilicen radioterapia y quimioterapia, van a sufrir ese tipo de invasiones. O sea, los gliomas rara vez se pueden curar. Si alguien dice, no, se va a curar, muy rara vez que se pueden curar. ¿Por qué? Porque la predisposición a esta enfermedad es variable, ¿de acuerdo? Sobre todo la quimioterapia, solo amina. Es una variable, ¿no? Bueno, es muy difícil para mí hablar sobre el cáncer, porque yo sé que es una enfermedad, un trastorno casi terminal, ¿no? Mire, por ejemplo, cáncer en los ojos. Por ejemplo, con retinoblastoma. Si les aparece, si el médico les dice, este retinoblastoma. Es un cáncer de la retina. Causado por una mutación en la proteína RB. O sea, codificada. Es importante. Codificada por un gen supresor tumoral denominado RB1. Este tumor se presenta en mayor parte en niños pequeños. Y representa el 3% de los cánceres padecidos por menores de 15 años. Constituye la primera causa de malignidad intraocular. O sea, primaria en los niños y la incidencia anual estimada es aproximadamente 4 por cada millón de niños. O sea, el malignidad puede ser hereditario, como yo les dije. Es hereditario y no serlo también. Porque existen otros detonantes que pueden producir ese cáncer. Miren, el tratamiento de elección es la cirugía. No hay otra. Aunque hay otras opciones de tratamiento con quimioterapia, termo o crioterapia, es posible. O sea, es un intenso de preservar la visión del ojo menos afectada. O sea, puede tratarse de, no sé, radioterapia. También podría ser. Miren, en los últimos años se ha ido desarrollando una técnica conocida como quimioterapia intraarterial. Supra a selectiva que se está extendiendo por todo el mundo. Debido, no sé, a sus buenos resultados, seguramente. Otro cáncer que se llama glioblastoma. Glioblastoma, o sea, es un tumor neoplásico. Es el tumor cerebral más común y maligno. O sea, entre las neoplasias, básicamente, de la glía, básicamente. O sea, con una mediana, una mediana de supervivencia de aproximadamente 14 meses, básicamente. Otro cáncer es el cáncer cariocarcinoma. Cariocarcinoma. O sea, es un aumento coutilitativo, ¿no? O sea, cuando hay los niveles mayores de BHCG, o sea, se va a presentar, por ejemplo, sangrado vaginal, por así decirlo. Falta de aliento, hemoptisis, o sea, tos con sangre. Un dolor de peño, pecho, radiografía, por ejemplo, de tórax. Donde va a mostrar unos infiltrados múltiples de diversas formas de los dos pulmones, ¿de acuerdo? Presente en los hombres, por ejemplo, una neoplasia testicular, a veces con hipermectación de la piel. O sea, un exceso de beta, HCG, cruz reaccional, con los receptores de alfa, MCH, ¿de acuerdo? O sea, los médicos, o los que se han estudiado en medicinas, ¿eh? También la ginecomastía y la pérdida de peso. O sea, ¿por qué? Por exceso de la cruz beta, HCG, que reacciona con el receptor TSH. Ustedes lo saben, ¿eh? O sea, en los hombres. Se puede presentar con mayor TSH, fácilmente. Otro cáncer, el cáncer con la enfermedad de Hodgkin, ese también es importante. Miren, este... ¿Cómo se presenta la enfermedad de Hodgkin? Hodgkin, hinchazón de los ganglios, ¿de acuerdo? Linfáticos del cuello, básicamente. Básicamente. La sila también, o la ingle sin dolor. Fiebre que no cede, por ejemplo. Sudoración nocturna. Tansancio permanente, ¿de acuerdo? Pérdida de peso sin causa aparente. Y también una comezón, ¿verdad? En la piel. La pérdida del más del 10% de peso en los últimos seis meses. Fiebre, por ejemplo, sin causa conocida y sudoración nocturna que le deja el cuerpo mojado. O sea, el Hodgkin dog es una enfermedad, es un tipo de linfoma maligno. Definitivamente. El paciente puede palparse adenopatías periféricas en cuello, axilas y ingle. Lo que ha crecido durante pocos meses. Visualizas una masa mediacínica en una radiografía de córax, por supuesto realizada por otro motivo. Una fiebre inexplicable de más de tres días. Pérdida de peso de más del 10% de peso corbotal en los últimos seis meses. Además de sudoración profusa, ¿de? De predominio nocturno de nueva ocasión. Bueno, miren, los síntomas B más importantes son la fiebre y el adelgazamiento. Bueno, aunque los ganglios afectados por la enfermedad de Hodgkin no son dolorosos habitualmente. Es característico el dolor en el ganglio agrandado a las horas en la infección de alcohol, por ejemplo. Van a tener síntomas como de tos, dolor toráxico, disnea, en los casos de afectación mediacínica, pulmonar, peural o pericárdica. También pueden tener astenia, debilidad en los casos de anemia, por afectación de la médula ósea. Otro síntomas menos frecuente según la localización anatómica afectada fue una biopsia de médula ósea. La evaluación de la infección de la infección o prueba de infección función respiratoria o la difusión de monóxido de carbono en los pulmose. Miren, en estadios iniciales de Hodgkin, en los estadios iniciales sin enfermedad masiva pulqui. O sea, se aplicará tratamiento combinado, consistente, no sé, en pocos ciclos de quimioterapia, más radioterapia, sobre regiones ganglionales afectadas. ¿De acuerdo? En el paciente, supongo, con pronóstico intermedio, este, o estadio número de 1 o 2, o sea, el nivel 2, con enfermedad masiva mediastínica. Se administrará, por ejemplo, no sé, no sé, un combinado de quimio y radioterapia, ¿de acuerdo? En estadios, sobre todo 3 y 4, se administrará tratamiento sistémico de quimioterapia, este, o conos radioterapia, sobre regiones ganglionales afectadas. Por ejemplo, quimio y radioterapia, los medicamentos pueden ser ABDP, o sea, adriamicina, por ejemplo, hay muchos, ¿eh? Biomicina, biplastina, becarbacina, por ejemplo, bleomicina, ecopósitos, adriamicina, ciclofosmamida, bincristina, precarbacina y prednisona, también prednisona. Este, de otro más, este, la ciclofamida, minicristina, precarbacina y prednisona, bueno, hay muchos. Y seguramente, este, el médico especialista va a determinar lo que es suficiente para ustedes. Para que no, no que les aves de más, y siempre los, los, los ayude para, para tener, este, una, una vida, la que le, la que le esté, quede lo mejor posible, ¿no? Hay otro cáncer que se llama, este, un tumor, el tumor, un tumor neuroectodémico, un tumor neuroectodérmico, neuroectodérmico. Es un tumor maligno, de acuerdo con estirte, embrionario. Esto se refiere a las células neuroepiteliales indiferenciadas o pobremente indiferenciadas. Miren, todos, pues, todos corresponden a un grado 4 de la OMS. O sea, tienen una velocidad de crecimiento tumoral acelerado, afectando principalmente, pues, sobre todo a niños, básicamente. Entonces, bueno, otro cáncer, el cáncer, el cáncer, este, con bipoma. Cuando le digan, le van a decir el médico, pues, tiene usted un bipoma. Bueno, es un tipo de cáncer muy poco común. Que, generalmente, que es a partir de células en el páncreas, llamadas células, este, de los islotes, del ángel, del ángel, del ángel y más. Van a ustedes a tener síntomas, por ejemplo, cólico y dolor abdominal. Diarrea, acuosa, y a menudo grandes cantidades. Eso es importante. También, ustedes van a padecer sofoco o enrojecimiento facial. Náuseas, pérdida de peso, deshidratación. Un volumen alto de diarrea, incluso sin comer. Ácido estomacal bajo, acloridrea. El bajo nivel de potasio en la sangre, eso también. Y pocaleima, también. Que tiene que usar el calambre de la pierna. O sea, ¿cuáles son las pruebas que tienen que hacerles para determinar qué tiene este trastorno? Cancerígeno. Pues, tienen que hacer exámenes de química sanguínea. O sea, el grupo de pruebas metabólicas completas o básicas. También deben hacerles una tomografía computarizada del abdomen. Una resonancia magnética del abdomen. Un examen coprológico para detectar, por ejemplo, la causa de la diarrea. Y niveles de electrolitos. También un nivel de péptido intestinal vasoactivo. En la sangre, ¿no? Por supuesto. Entonces, mire, el primer objetivo en ese tipo de cáncer, es el primer objetivo del tratamiento, es la corrección de la deshidratación. O sea, hay que detener la deshidratación. Disminución de la diarrea ectrótida. O sea, muy acelerada. O sea, la mejor posibilidad de curación es la cirugía. Para extirpar el tumor. O sea, les van a encontrar un tumor, hay que extirpar. Es la mejor, es la mejor curación, ¿eh? O sea, que si me van a operar, espero que el médico sepa que es el problema que puede de alguna manera resolverlo. Por lo menos, detenerlo, ¿no? Hay otro cáncer que se llama un tumor en liposarcoma. Un tumor en liposarcoma. El siposarcoma es el tumor maligno de origen mesodérmico, derivado del tejido adiposo. Ese es el sarcoma de partes blandas más frecuentes. O sea, se localizan y la frecuencia normalmente para detectar este cáncer, este, sobre todo en las extremidades inferiores. Bueno, aunque también puede estar localizado, no sé, en sirios como el retropericortoneo, este, no sé, los brazos, pecho y cuello. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, el, eh, unos cinco, el reino, el reino de la edad de las espadas más documentados está entre 50 y 65 años. Es lo que está determinado, este, eh, o sea, la frecuencia de este trastorno. O sea, para algunas, algunas gentes que tienen entre 50 y 65 años. Entonces, este, y a otros también lo, 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 lo establecen entre 50 y 70 años también. El liposarcoma bien diferenciado es el tipo más común de liposarcoma. Lo que hay que hacer es una reducción del movimiento en la extremidad del tumor. Van a tener, por ejemplo, un dolor e inflamación en el área del tumor. También un dolor en el pecho, por ejemplo. Este, otra cosa es la, las desórdenes en la evacuación intestinal que pueden ir desde estreñimiento, por ejemplo, también, o a la, o a la, a la diarrea. ¿De acuerdo? También puede presentarse dolor al realizar una evacuación intestinal y tener sangre en las exces. O sea, sin dificultad para orinar o, o, o este, o, o este, orinar o al no orinar, ¿no? No, no, no puedo orinar o tengo mucha, muchos deseos de orinar. Para deglutir también tengo que ser un problema. En deglutir hago cambios en la voz. Hay, hay, hay modificaciones. Una dificultad para respirar y toser. También, este, pueden ustedes, este, experimentar pérdida de peso. Pueden encontrarse, no sé, en huesos, músculos o tejidos de la piel. Y, 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 por supuesto, pueden propagarse hasta el cerebro. ¿Qué va, qué va a pasar aquí? Pues nada. La solución es, es el cirugía, la cirugía. De otra manera, ahí va a permanecer y va, y va a extenderse y va a producirse de una manera muy, muy importante, ¿no? Bueno, miren, este, el cáncer con síndrome, sí, el síndrome paraneoplásico, ¿de acuerdo? El síndrome paraneoplásico. Es un conjunto de signos y síntomas que afectan a los pacientes de cáncer y que no pueden ser explicados por el efecto local del tumor, por el de las metástasis, ni por la elaboración de hormonas propias del tejido del que procede el tumor, sino por sustancias proteicas que activen hormonas. Miren, depende mucho del órgano afectado por cáncer, por este cáncer, ¿no? El paraneoplásico. Pero bueno, vamos a otro. Este, el cáncer, por ejemplo, con mieloma múltiple. Porque les digo, son muchos, muchos, este, cánceres en todo el cuerpo, ¿no? Con mieloma múltiple. ¿Qué pasa con esto? Es un cáncer que comienza en las células plasmáticas en la médula ósea. Las células plasmáticas ayudan al cuerpo a combatir la enfermedad produciendo proteínas llamadas anticuerpos. En el mieloma múltiple, este, las células plasmáticas crecen fuera de control en la médula ósea y forman tumores en áreas de hueso sólido, ¿de acuerdo? La proliferación, este, excesiva de estos tumores, tumores óseos hace que sea más difícil para la médula producir plaquetas y glóbulos sanguíneos saludables. Es el problema. Van a encontrar un bajo conteo de glóbulos rojos, por ejemplo, una anemia en un momento dado. Van a poder tener problemas de sangrado, por ejemplo. Huesos frágiles que son más propesos a quebrarse. O sea, son los síntomas. O la fatiga debido a la anemia. Fiebres, por ejemplo, sin ninguna otra causa. Una dificultad respiratoria debido a la anemia, sobre todo. Miren, con casos leves, porque hay leves en todos los niveles de enfermedades, con casos leves de la enfermedad o con el diagnóstico tumbroso, por lo general se les vigilan cuidadosamente, este, sí, este, para hacer el tratamiento. Es básicamente, tienen que ser muy, muy seguros, ¿no? O sea, algunas personas presentan una forma de mieloma múltiple de desarrollo lento que tardan años en causar síntomas. Se pueden usar de eczema, o sea, ya, ya, para recetarles algo, pues se puede usar el de exapetasona, el melfalán, ciclofamacida, dexorubicina, por ejemplo, talidomida, otra, otra sería el enalidomida, por ejemplo, el bortezomig, o sea, solos o combinados. Los biofosfatos, que se llaman el pamidronato o ácido soledrónico, o sea, lo que pueden reducir el dolor óseo y, por supuesto, prevenir factoras. Pero bueno, vamos a otro, otro trastorno del cáncer. Es un cáncer especializado en neoplasias hematológicas, por ejemplo. Es un grupo heterogéneo de enfermedades malignas que afectan a la sangre, la méduga o la ósea y los ganglios linfáticos. Como los tres sistemas están conectados por el sistema inmune, una enfermedad maligna hematológica que involucre a uno afectará a los otros dos. Miren, las formas más agresivas de la enfermedad requieren tratamiento con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y, en algunos casos, pues no sé, hasta un trasplante en médula ósea. Así se trata. Así se puede tratar al cáncer. Al cáncer. Pero no es nada sencillo. Lo sabemos que no es nada sencillo. Miren, un cáncer con mel... Cuando se dice... ¿Tiene usted cáncer con melanoma? Melanoma es un término general. El melanoma es un cáncer de piel. ¿De acuerdo? El que las células de pigmentación comienzan a crecer en forma anormal. Si se detecta a tiempo, la mejor posibilidad para su cura es la cirugía. O sea, tumores melánicos o pigmentados. Tumor, no sé, generalmente cutáneo. Pues también del intestino y el ojo. O sea, ya la melanoma uveal. Y altamente invasivo. Por su capacidad de generar metástasis. Está muy cerca del ojo. Imagínense nada más. O sea, hay factores intrínsecos. Incluyen, por ejemplo, la historia familiar. Y el genotipo heredado. Mientras que el factor ambiental más relevante es la exposición a la luz sola. Hay que evitarlo, definitivamente. Recepción quirúrgica del tumor primario. Antes de que el logre un grueso mayor de un milímetro. El prototipo humano con mayores posibilidades de contraer dicha patología. Es una mujer entre 45, 40 y 45 años. ¿De acuerdo? Años de piel y ojos claros. Que realiza exposiciones solares intensas. Por supuesto, intermitentes. Esto es desde infancia, ¿no? O sea, con quemaduras en la etapa infactil. Con un número importante de nebulos congénitos o atípicos. Y con antecedentes familiares de melanoma. Bueno, porque tengan unos lunares, pues ya van a tener cáncer. No, para nada. ¿Por qué? Porque se van a identificar, o sea, por ejemplo, bordes irregulares. O sea, toma una coloración muy oscura o irregular. Y su diámetro aumenta con indicios de melanoma. O sea, nebus asimétricos. Con bordes imprecisos. Color cambiante y sangrante. Eso también, ¿cómo se va a resolver de alguna manera o a reducir? Es la dermatoscopía. La demurafil. O sea, bemurafil. Bemurafenit. O sea, comenzando como seil. El médico lo va a determinar, ¿no? O sea, el oncólogo va a determinar a qué le conviene. Un cáncer con carcinoma hepatocelular. Hepatocelular, o sea, del hígado. Un cáncer con carcinoma hepatocelular. Es un cáncer de hígado que constituye el 80%, el 90% de los tumores hepáticos, malignos y primarios. Los síntomas es, por ejemplo, la sensibilidad al dolor abdominal, particularmente en el cuadrante superior derecho. Agrandamiento del abdomen, o sea, la citis. Tendencia al sangrado o a la formación de hematomas. La histericia, la colonización amarillenta de la piel y de los ojos, que es la histericia. La sintomático, por supuesto. Pues, mire, lo que hay que hacer esto como pruebas es una ecografía. Una tomografía abdominal o resonancia magnética. O sea, con inyección de contraste. O sea, la lesión típica tiene una captación de isofilipo. O sea, la diopsia del hígado confirma el diagnóstico. ¿De acuerdo? Ok. Otro cáncer. El cáncer infantil, por ejemplo. El neuroblastoma. ¿De acuerdo? Infantil. Es una forma de cáncer infantil que se forma en el tejido nervioso. Y, por lo general, suele comenzar con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales, que se ubican en la parte superior de los riñones. También puede comenzar en el cuello, el pecho, o la médula espinal. Miren, estos son tumores virtualmente agresivos. ¿Qué manejan? O sea, ¿por qué? Por su alta mortalidad. La alta mortalidad que tiene este tipo de trastornos. Y gran afectación, por supuesto, al estado general del lactante. En casi todos los casos, cuando se detecta un neuroblastoma, ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Este, estos tumores, casi siempre se diagnostican de manera accidental. Durante la evaluación de un traumatismo, una infección, o por síntomas respiratorios, por ejemplo. ¿Qué es lo que, cuáles son los síntomas que se van a presentar? Un dolor en un hueso, o a menudo síntomas de insuficienta médula, como anemia y púrpura. Masa palpable en el abdomen, el cuello, o el toras. Ocos protuberantes, círculos oscuros. Y equimosis alrededor de los ojos, cuando es presente, sobre todo cuando está presente la metástasis. Sobre todo al caráneo, no dice nada más. En pretensión arterial y diarrea hay otros signos paraneoplásicos que se pueden presentar. El problema de respirar, debilidad, parálisis, por ejemplo. Especialmente tumores de gran tamaño. La anorexia, distensión y ordoa abdominal aparecen con frecuencia en tumores que se ubican en el abdomen. Hay que hacer pruebas para esto. Por ejemplo, la neuroimagen. Las análisis séricos. La biopsia del tejido y la médula ósea. Y sobre todo el examen patológico y genético, que es muy importante para este trastorno. Mire, hay un cáncer que se llama anemia de Falconi, por ejemplo. En la ademia de Falconi se desarrolla cáncer que se va a tener principalmente leucemia mieloide aguda. Y el 90% desarrollan fallos a nivel de la médula ósea. También en un 60-75% de los pacientes tienen defectos congénitos. Generalmente retraso pondoestatural. O sea, anormalidades en la piel, brazos, cabeza, ojos, riñones y oídos. Además de alteraciones de desarrollo. Esperanza de vida. El pronóstico de vida de este tipo de problemas se encuentra, no sé, hasta los 30 años de edad, por ejemplo. Vamos a ver. Llegan a los 30 años de edad. Ojalá sea, ojalá sea. Otro cáncer es la coriocarcinomia. Coriocarcinomia. Es un aumento cuantitativo de los niveles de sangrado. ¿De acuerdo? Vaginal sobre todo. Falta de aliento. Hemoptisis. O sea, tos con sangre. Dolor de pecho. Radiografía de toras que va a mostrar una infiltración múltiple. Se difere de diversas formas en los dos pulmones. Presenta, por ejemplo, en los hombres como en una neoplasia esticular. A veces con hiperpigmentación de la piel. ¿De acuerdo? En los hombres se puede presentar con mayor TSH. Hay otro cáncer que, o no, con linfoma cutáneo de células T. Es otro truco de tantos cánceres que hay. Un linfoma cutáneo de células T. Es una enfermedad que se produce cuando los linfocitos T, o sea, se convierten en malignos. ¿Me entienden? Porque no siempre tienen que ser malignos. Que afectan a la piel. Miren, en etapa 1, en etapa 1, son parches escamosos y secos de color rojo en la piel. Nódulos linfáticos normales. En tipo 2. 2. Partes escamosos y secos de color rojo en la piel. Nódulos, no sé, linfáticos normales o de tamaño algo mayor de lo normal. No canceroso. Tumores en la piel denominados micosis fungoide. O sea, la mayor parte de la piel está cubierta de escamas. ¿De acuerdo? Seca y de color rojo. Nódulos linfáticos normales o de tamaño algo mayor de lo normal. No canceroso. Sobre todo, les digo 4, ¿no? Sobre todo. La piel está cubierta de escamas, por ejemplo. Seca y de color rojo. Presencia de células cancerosas en los nódulos linfáticos, por ejemplo, también. El cáncer se ha extendido a otros órganos, seguramente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una biopsia de un tubor de la piel para confirmar el diagnóstico. Si es que se ha difundido por otros datos del organismo. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer con eso? Después de una biopsia de tumor de la piel para confirmar el diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Pues en otro, va a tener que utilizar quimioterapia. O sea, un tratamiento con medicamentos para eliminar las células cancerosas. Una radioterapia se emplea, no sé, un aparato que emite rayos X para eliminar las células cancerosas. O reducir los tumores. También una terapia fotodinámica, también. Se emplea, por ejemplo, cierto tipo de luz y una sustancia química especial para destruir las células cancerosas. Por lo pronto, digo, no sé, si no se han extendido en todo el organismo, por lo menos, terminadas las, esa multiplicación en ese lugar. Mire, hay un cáncer. Vamos a terminar este capítulo. Por ejemplo, con un cáncer con tumor, con un tumor, un tumor con glucagonoma. ¿Qué nombre se da? Pero bueno, es un tumor con glucagonoma. Glucagonoma. Si el médico, si el médico le dice que tiene eso, ¿de qué se trata, no? Es un tumor muy raro. De las células de los islotes pancreáticos. O sea, se refiere al PACREX. Que lleva un exceso de la, de la hormona glucagon en la sangre. Ustedes van a tener, por ejemplo, una intolerancia a la glucosa. O sea, el cuerpo tiene problemas para descomponer los azúcares. También van a, a manifestar un nivel elevado de azúcar en la sangre. La hiperglucemia, por ejemplo. También como síntoma, síntoma, ustedes van a tener diarrea, sed excesiva. O sea, debido al alto nivel de azúcar en la sangre, por supuesto. La micción frecuente, o sea, ir a orinar frecuentemente, debido al alto nivel de azúcar en la sangre. ¿De acuerdo? Bueno, aumento, por ejemplo, del apetito. La apetito inflamación de la boca y de la lengua. La micción en la noche y también la nocturnia. Erupción ocultaña en la cara, en el abdomen. Los glúteos o los pies que aparecen y desaparecen. Y cambia de lugar también, ¿no? También otra cosa que van a manifestarse es una pérdida de peso. Es lógico, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos, el cáncer ya se ha diseminado al hígado. O sea, cuando ya se diagnostica, pues ya apareció en el hígado. Generalmente, ¿qué hay que hacer como solución de alguna manera de este trastorno? Generalmente se recomienda la ciruquía para extirpar el tumor, básicamente. Este tumor, por lo general, no responde a la quimioterapia. El 20% no siendo cáncer y cinco años, ¿de qué? Pues ese es el pronóstico para ese tipo de problema. El grado de supervivencia es de, no sé, máximo de cinco años. Y hay que aprobarlo. Y hay que aceptarlo. Con toda honestidad y con... Sobre todo, para no hacerle gastar más dinero a la familia. Por ejemplo, no tienen apenas para comer. Sí, sí. No hay un beneficio social a través de, no sé, del IMSS. El Instituto Seguro de Seguro Social, una... ¿Para qué? Pero bueno, en términos generales, que tienen un pronóstico de cinco años de vida. Aprovechenlo. Bueno, si les dicen, tengo este tiempo, tiempo de... Aprovechenlo. Amando a sus familiares. Y acepten la... O sea, esto... Nos vamos a morir todos. Todos. Tarde o temprano. Pero bueno, si a alguno le tocó esa posibilidad, bueno, ni modo. Aceptarlo con toda honestidad, con todo respeto. Y aprovechar ese tiempo que les quede lo mejor posible. Por eso todo con sus familiares. Nos vemos la próxima vez. Les agradezco mucho su atención.